Música 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 Estan aquí abajo, están aquí Están abajo Ah mira el chiste, mira el chiste Aaaaaah Abajo Ostias el lugar de he echado de menos, cabrón Cuidado, aquí, aquí debajo La zona, la zona Tío, la zona, la zona, la zona Música Música La zona, tío, la zona Corre, 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 corre Sube, sube, sube Hay un coche ahí, tienes un coche delante, Andro Y tienes vendas que se las... Me vuelvo metiendo la venda así Tengo que romper uno de estos Bueno, pues tampoco se haya hecho la gran cosa Vale, pare, Andro Vale, bueno, chiquito ahí tienes, que yo nunca le he visto Vente, vente Vente, vente Vente de lado a uno Vente de escudo No, se bajó, se bajó, se bajó Cuatro Pues se mató yo creo, eh, porque No, 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 no se ha matado Otro, otro ovni ¿Dónde? Ostia, vale, a ese que le den Vale, David, escúchame Vale, vamos a coger el coche y vamos a... Campear un poco, digamos Campear es lo bueno, bro Nos metemos en los arbustos Ostia, el susto me dio el tarro de mierda, tío ¿Qué es eso? Acaba de morir un tío, creo Vale Vente, métete más, métete más David, David Ahí, ahí, ahí Eran siete, tío Cuidado con el del francoteado, el francoteado es peligroso Sí, sí, hay un tío con favor ahí Hacker de mierda Vale, vale, zona, 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 zona ¡VAMOS! Quieto, 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 David Cuidado, 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 cuidado Agacha, 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 agacha Me cago en la puta Me cago en la puta Qué tensiones Ya, a ver Ya, a ver, es normal No dispares, no dispares, por favor Me vuelvo loco, le tiro el tarro al este Vuelvo loco, le tiro el tarro al este Vuelvo loco, le tiro el tarro al este Vuelvo loco, le tiro el tarro Por las cajas, a ver si llega No, 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 no No, que quemas esto, que quemas Me he pasado Bueno, da igual Pero casi, casi llego Pillamos el drop No, 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 viene gente, viene gente, marido, marido Espérate, espere Tengo, tengo las luciernaguitas preparadas Tengo las luciernaguitas preparadas Espérate, espérate No nos han visto, no nos han visto Pero que ya, le tiro a la luciernag así, ¿no? No, 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 no Me cago la puta, Alejandro Espérate Pero que quedan 6 todavía, David Tranquilízate un poquito Pero vamos a partirle la madre a esto ¿Y si se han atacu? Se están en el busto Mira, a tomar por culo Venga, venga, venga Cuales, cuuales, cuuales Me estás quitando de 15 Tienen lanzacohetes, David ¿Qué has hecho? Como si tienen lanzadillos Me da igual Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, mamá, juego Yo me bajo de aquí Bueno, mira, me meto al arbusto y ya está Tomar por culo Yo no quiero más Se están dando, se están dando Se están dando Se están dando Dale, dale, dale A ver, pero fíjate el de arriba Pero que aquí arriba tenemos a uno, Alejandro Que van a saber dónde estamos ¿Dónde? Arriba, detrás tenemos a uno Aquí todavía queda alguien Es verdad Es verdad, bro ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos o no? Es que es solo uno Es solo uno No, son dos Son dos No, es solo uno Que son dos Que son dos, David Que no Que uno se está curando y no ves pasos Ágase, joder Llevas cuatro horas curándose aquí el amigo Ejjajaja Estate quieto que nos van a ver Ejjaje Dios, Dios, Dios Venga, ve, ve, ve. Que me van a meter una bala. No, bala. Ya saben donde estamos. Hostia, que viene una tormenta. Sal de aquí, sal de aquí. Lo estoy de delante, lo estoy de delante. No, de para nada. De paneo extremo. Mira que me sale ahí. ¿Y si delante? El Hatro, a tu derecha. Ahí. No, son 4.000 Bueno, bueno, bueno Bueno, que nos va a pillar la tormenta Vale, en tormenta estamos, o sea, en punto Creo que sí ¿Esto qué es, macho? Se dan, se dan, se dan Venga, venga, darle, darle, darle bien duro, panas All set, all set, a correr Eh, Andro, los materiales como que no te lo necesitan La verdad que Tío, si se pegasen La verdad es que estaría fantástico hoy ya Abre, 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 que nos pilla Venga, venga Venga Arriba, arriba, cuidao Yo bajaba Bueno, bueno, pero esto que coño es ahora, tronco Estoy agobiado Cuidao, cuidao, jame, pero no gastes todo Oh, tío, se lo llevo, eh, se lo llevo Pero si es que estamos 6 pavos metidos en un título del diámetro del diámetro del diámetro Venga 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 Venga, mi chaval Venga, Micha Venga, Micha de locos de locos vamos 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 perfecto que estamos tambien vete a grabar el culo hijo de la gra ah no deja mi campo al tío vete 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 perfeccion cuantos son dos o uno? dos 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 adesso te Integro pico est also de ve qué ang Cuchillo Ya andamos aquí, no me lo puedo creer, cabrón, había 600 personas, había 600 personas, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.